Y cómo se da el pase a la U? Haces buena campaña ahí en Santiago Morning, ¿en qué minuto? ¿Quién te llama? Exactamente, fue bien curioso porque, bueno, por suerte fue un muy buen año para mí, pero fue un muy buen año para Santiago Morning en esa época. Salimos quinto del torneo nacional, un equipo que venía hace 30 años en segunda edición. ¿Quién dirigía ahí? Mortero de la Vena. ¿Mortero de la Vena? Un saludo, ¿cómo está el morterito? Está mejor, ¿no? Bien, bien, sí, 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 un saludo. Muy bien complicado, salud. Armó Santiago Morning en general un muy buen equipo, nos fue muy bien, a mí particularmente también me fue muy bien, y bueno, tuve la suerte que a fin de año andaban sondeando varios equipos, los tres equipos grandes andaban sondeándome, la U fue el más cercano. Esa es paredes. Esa es mi segunda etapa de Santiago Morning. La primera, este año, todavía era más chico, todavía no, todavía no estabas. Y nada, y de repente, un día, un día suena mi teléfono y atiendo, y era Leo Rodríguez, que en esa época era jugador. ¿Sí, po'? Sí, y me dice, ¿te gustaría venir acá a la U? Y yo a Leo, para mí era un referente, exactamente, yo no lo conocía personalmente a él. Y yo, claro, yo, o sea, con respeto, decía que por adentro decía que sos dirigente ahora. Claro, si era jugador, era como si yo te llamara a vos, Mario, Mario, que le venía a jugar a vos, y si no me corresponde, a mí, a Leo era así. Me dice, a mí, yo quiero que estés acá con nosotros, me dice, me gustaría, me gusta tu estilo de juego, me gusta, me dice, me gusta así tu pelito largo cuando, cuando vas, sigues como canchero, me gusta ese jugador a mí que estén acá, me decía. Me dijo, te van a llamar, y fue así, a los poquitos, y bueno, hoy día uno de mis mejores amigos, Leo. Qué notable. Son muy buenos amigos. Nada más que notable que sea un jugador de la talla de Leo Rodríguez, referente para el destino. No, yo no lo podía creer, yo no lo podía creer cuando me llamaron. No dijiste, me estáis weando, ¿no? No, no, porque, no, no, primero, primero porque yo le tenía mucho respeto, y segundo porque era una noticia que para mí me sorprendía, o sea, no me lo esperaba, o sea, aparte, la U en ese año era un equipo tremendamente ganador, salió campeón en el 99, era un equipo que el goleador Pedro González del torneo, los delanteros que tenía en ese equipo era, Pedro González era suplente de la selección chilena, y Rodrigo Barrera, eran los dos suplentes porque estaban Salas y Zamorano, pero en esa época eran los dos suplentes de la selección chilena, y Flavio Maestri, que era titular indiscutivo de la selección chilena, y yo, que no jugaba ni en la selección de Mendoza, tenía esa oportunidad, yo no lo podía creer, o sea, no me lo imaginé nunca que un equipo como la U iba a fijarse en mí, aparte, en esa época había muchos delanteros. Te sorprendiste por el llamado de la U, pero ese año hiciste 14 goles, igual te esperás, igual un llamado de otro equipo, poco a poco. Sí, pero viste que uno, yo me lo esperaba, yo me lo esperaba, aparte, yo no, imagínate que a mí me llamaron en, habrá sido, yo habré llegado acá en febrero, me llamaron en octubre, noviembre, en menos de 10 meses, o sea, cuando yo estaba jugando, no estaba jugando casi en ningún lado, y en menos de 10 meses, y hay que que te fije, el equipo más importante en ese minuto, campeón, y que iba a jugar Copa Libertadores, que se fijara en mí, aparte había muchos delanteros, había muchos delanteros que hacían muchos años que estaban acá, y eran referentes también, o sea, yo me acuerdo que en esa época, no sé, estaba Pepe Díaz, estaba Caballero, y que al final terminamos todos yendo, Pepe Díaz se fue a Correloa, otros se fueron a Católica, yo me vine a la U, otros se fue a Colo Colo, pero claro, era una pelea ahí, que decía, no tenía cualquiera al lado, eran jugadores que tenían, y bueno, me tocó, me tocó a mí, bien, tuve la suerte de hacer goles contra Santiago Moni, y tuve la suerte de hacer goles a los equipos grandes, entonces eso también siempre ayuda, y hasta ese momento, ¿tú tenías alguna preferencia dentro de los equipos grandes? ¿Te gustaba ya la U? Me gustaba la U porque, por una cuestión no muy trascendental, sino que yo llegué con otro argentino, ¿ya? Y llegó el año 99, y llegó al clásico, y vamos a ver el partido, y me dice, ¿y a vos quién te gusta? Y yo le digo, no sé, ¿a vos quién te gusta? Y me dice, a mí me gusta Colo Colo, a mí me gusta la U entonces. ¡Ah! Fue así, va en la contra. Y después, eso se fue alimentando cuando ya fui conociendo ya, a partir de ahí ya como que enganché con el lado de la U, entonces empecé a verlo de otra forma, empecé a ver el tema de la hinchada, de la gente, y aparte, en ese minuto, como les dije, ese equipo era extraordinario, entonces ya me entusiasmó mucho más.